Tu mañana, by Cachicha. Si es cierto que ha sido arrestado y cómo están esas investigaciones. Primeramente, buenos días. De verdad que siempre es un placer estar conectado con ustedes. Fíjense, así como tú decías, el día de ayer, la recita casi noche, su apresado, nombrado Ramón Orlando Santos Ramírez. Aria Ariel, Aria Pedro Pablo, Aria Pototo. Quien tiene alrededor de ocho registros por asalto y atrasco. Y se recuperaron ya algunos celulares y algunas documentaciones. En el día de hoy está siendo sometido a la acción de la justicia y puesto a disposición de la misma. Fran Feli, pudieron hacer el proceso... Bueno, fue ayer en la tarde porque me gustaría escuchar la razón y qué argumenta este individuo. Si él conoció a María Sela, si no la conoció. No han podido hablar de ella. No, estos detalles yo no los tengo por la prontitud del caso y no tengo detalles de los investigadores todavía. Pero sí quiero aprovechar el medio. Yo sé que hay mucha gente que no está escuchando. De la importancia de denunciar. Yo sé que mucha gente no confía muchas veces en nosotros como institución o en la justicia. Pero para nosotros es vital importancia que la gente denuncie. Nosotros necesitamos tener conocimiento de los hechos para poder crear estrategias preventivas en torno a las zonas donde se estén manifestando estos hechos. Fran Feli, a propósito de eso que usted dice, es una pena que para que un caso se resuelva tenga que hacerse viral o tenga que salir a las redes. Y usted habla de que la gente no pone la denuncia. Pero también a uno le llama la atención ver cómo este señor... Usted acaba de decir que tenía ocho fichas. ¿Cómo una persona con ocho fichas en la policía estaba suelta y cometiendo atracos? ¿A qué se debe esto? Bueno, tú sabes que nosotros en muchas ocasiones hemos dicho que tenemos una debilidad en el código procesal. Mientras esa figura de acción pública en instancias privadas se mantenga, nosotros vamos a tener esta situación. El tipo de que nosotros vimos el video, los muchachos de la Viquen, lo identificaron, ¿no? Ese es fulano. Y salimos en su búsqueda. Importancia de denunciar. Tuvimos conocimiento de un hecho. Se pudo identificar porque el tipo es reincidente en este tipo de situaciones. Ahora bien, esa figura en la que el Ministerio Público no puede poner el movimiento en acción penal sin que previamente la víctima o su representante autorice el movimiento mediante una instancia privada. Es un asunto que dificulta porque si la víctima no mantiene la acusación en el trado, ahorita él sale. Entonces, dicen que nosotros no trabajamos, pero esa es la situación. Fran Félix, el tema el tema del incremento de la violencia que está que no hay patrulla en la calle. Ustedes perciben que ha habido un incremento o está normal bajo parámetros normales el tema de que el presidente anunció, Luis Abinader, que iba a haber un incremento en el patrullaje. Y la reforma, la policía se habló. Nosotros en los últimos días hemos incrementado la cantidad de personal, principalmente en el centro de México. Prácticamente hemos incorporado de la zona administrativa y de la policía especializada a nosotros casi 1.200 hombres. Es un asunto también de la gente hay mucha desesperación, nosotros tenemos muchos problemas, la gente los fines de semana no quiere acatar las medidas de distanciamiento ni el toque de izquierda. El domingo nos dieron a tiro un policía ahí o cuatro o sea por domingo o este. Todos los domingos nos le entran a pedraba las unidades. Si hay una situación de que la gente no quiere acatar el toque de izquierda. La gente le perdió miedo a la policía, le perdió ese respeto y la autoridad porque vemos como... Miedo nunca debe tener de la policía no es una... Bueno, los delincuentes no la gente los delincuentes que tienen que respetarla. Porque este señor Fran Félix este señor andaba solo en un motor y antes se salía a tracar de a dos y él cojo el señor cojo ¿verdad? Y entonces andaba solo en el motor porque como que él no tiene miedo porque él parece que sabe que aquí no hay una autoridad que vaya a meterlo preso o que vaya a responder a ese atraco? Sí, tenemos que mirar a cómo fortalecer eso en la noticia porque tú lo dijiste él tiene ocho vehículos. Fran Félix Fran Félix mire ahí estamos viendo la imagen saludos buenos días estamos viendo la imagen esa persona sale a vender esos celulares a un negocio informal hay un dueño de farmacia en el barrio un dueño de colmado en el barrio el dueño del taller el dueño del repuesto que recibe el vehículo robado el motor robado el celular robado todo robado tenemos bandas operando desde la cárcel eso tampoco es culpa de la policía porque usted no lo puede decir pero yo lo voy a decir tenemos un problema judicial con un código procesal y un código penal en procedimiento y en ejecución de condena tenemos un tema de inteligencia militar tenemos un tema de la tesorería de la seguridad social que tenemos un delincuente explotando bebidas comprando yipetas comprando todo y no hay un sistema de seguridad social que diga pero vea que este hombre tiene 50 años tiene 9 hijos y de que vive este hombre si no reporta entonces ¿por qué achacar a la policía el tema de la inseguridad? ¿por qué achacarlo? ¿y por qué los jefes de la policía dicen vengo a combatir la delincuencia donde es un tema complejo? ¿por qué? tú lo acabas de decir nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que abordemos ese tema de manera integral la seguridad en nuestro país no la podemos resolver solamente nosotros tenemos que mirarla de la integridad de integrar todos los actores que puedan intervenir en la seguridad y esto es muy de acuerdo continuo Fran Félix Fran Félix mire usted sabe que la aplicación de la norma tiene dos elementos que son fundamentales ustedes me llamaron para hacerme una pregunta en un caso usted me está metiendo para el medio está bien está bien aprovechándolo 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 Fran Félix Fran Félix usted sabe que la norma tiene dos elementos fundamentales uno es la racionalidad y otro es el sentido común eso no puede estar ajeno a la aplicación de la norma nos han llegado muchas quejas Fran Félix a nosotros de personas la policía ha estado cumpliendo con su trabajo yo pienso que ha sido encomiado el trabajo de la policía en este tema de la cuarentena pero gente que va en su vehículo que le ha cogido un tapón una cosa a una sola persona que no tiene ningún sentido que la policía aprecie a una persona que lo que debe decir es vete para tu casa y no llevarlo a una celda donde hay 40 o 50 presos que es lo que está promoviendo precisamente la infección ustedes no han tomado medidas sobre esto no lo han evaluado porque hay muchas quejas siempre tú dices cuando hablaste en el clavo cuando hablaste de sentido común una de las cosas que nosotros desde aquí de un mando estratégico más bien de la patroja de la policía nacional hemos estado tratando de hacer todo lo posible para eso inteligencia emocional y sentido común de nuestros centros pero es importante que ustedes sepan nosotros tenemos en la actualidad 1.455 hombres que han sido contagiados por el COVID y de eso hemos perdido 16 policías de todos los rangos que han fallecido lamentablemente nosotros somos también parte de la comunidad y nos vemos también afectados hacemos todo el esfuerzo posible para que ese sentido esté en la mente y en el espíritu de cada uno de nuestros hombres tratando de eso mismo de que no haya tanta queja yo creo que sí nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzo en ese sentido para que nuestros policías entiendan eso y llevar la inteligencia emocional el nuevo jefe el nuevo director de la policía donde está que no lo vemos está preparando un plan cuando lo van a anunciar que es lo que pasa así que le gusta la bachata por mi timidez de Anthony Santos no, 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 no mira nosotros estamos trabajando inclusive ya se creó y yo estoy como coordinador del centro de transformación integral de la policía nacional prontamente vamos a salir con el plan que vamos a ejecutar ustedes estarán al tanto de todo eso y serán actores de primera fila cuando lo vayamos a publicar bueno hermano pues un montón de gracias un montón de gracias Rafaelis démele un saludo ahí Rafaelis démele un saludo ahí a mi hermano Acevedo Cosme oye así es así es miren y cuando me van a invitar a cabina cuando usted quiera esto es suyo esto es suyo le cedo los martes y le prometo que cuando el director ya tenga el plan terminado una de las primeras entrevistas se la da a usted con mucho gusto con mucho gusto ahí está la jefa ya lo sabe un abrazo Fran Feli muchas gracias a Fran Feli Durán vocero de la Policía Nacional tu mañana va y cachicha